bienvenidos a otro capítulo de la pareja ideal podcast que bueno que nos acompañan como siempre me acompaña mi compañera del alma Melisa Ramírez su compañera media y lo que pasa es que está un poco frustrada y hay que entenderla no frustrada no estás bien estamos con algunas cositas este si no ven a Melisa tan eufórica como regularmente es que han pasado algunas cosas en los últimos días los cuales Melisa nos va a explicar pero solamente quiero darles la bienvenida compartan denle like suscríbanse al canal compartan este contenido si les gusta o si saben de alguien que puede utilizar lo que aquí se habla bueno sin más preámbulo vamos a darle porque es importantísimo lo que van a escuchar el día de hoy voy a dejar que Melisa que es a quien está sucediendo la mayor parte de de esto eh explique con lujo de detalle esto que está sucediendo pero queremos hacer la recomendación Melisa de que antes de que continúen viendo este episodio que vean el episodio de Shakira versus Piqué porque de ahí se derriba todo lo que está pasando ¿Estás de acuerdo? Sí eh es que realmente este es como lo que precede a ese episodio todo lo que se desató después que nosotros publicamos este aquel episodio y ojo yo no sé yo no soy el centro del problema ni la protagonista del problema el problema es que Foras es demasiado cariñoso y es demasiado tranquilo y la opinión de él la gente coincide más con la de él y me han atacado a mí entonces yo voy a mantener radicalmente mi punto de vista mira no es que sea más tranquilo ni nada de eso este tú sabes que yo te quiero mucho pero la realidad es que no sea no es que yo sea tranquilo Meli sino que pues mi punto de vista de hombre a veces tiene un poquito más de lógica es todo lo que voy a decir mira lo que hay Dios mío ¿Cómo que lógica? ¿Cómo que lógica? ¿De qué lógico le ves tú? No te pongas rama no te pongas rama no te pongas rama tranquila mira vamos a invitar a gente esto fue lo que pasó vean este clip esto fue lo que pasó y de aquí salió todo eh todo señores una mujer que está con un hombre casado no está bien lo que está haciendo no está bien el hombre se está equivocando ok pero que tú permitas y sabes que cuando él termina contigo se va para su casa con su su familia y su mujer no está bien lo que estás haciendo que lo que lo querramos como poner trending como que es algo normal como que es mío porque tú las ves en todas en las redes sociales bueno lo que acaban de ver es parte del episodio pasado Chaguiro a ver si expliqué que si no lo han visto no sé qué esperan tienen que ir y darle like y comentar al respecto me han atacado según mi opinión que he dicho que las mujeres que están con hombres casados se rebajan a un nivel inferior a la mujer que está casada con él mantengo mi punto de vista es decir yo no lo voy es que es algo que no lo voy a cambiar porque fervientemente creo que tengo la razón y a lo mejor ustedes dirán bueno qué sabes tú no es que sepa yo las mujeres todas somos iguales señoras algunas más lindas algunas más altas algunas más rubias algunas más morenas algunas más trieñas unas cubanas unas mexicanas unas brasileñas unas colombianas está bien pero lo único que nos diferencia una de las otras saben qué cosa es el valor que te deja a ti misma por eso es que hay bravo y creo que ahí me tienes que dar la razón creo que ahí te apoyo ahí te apoyo mira ahí te apoyo y honestamente quiero decirles algo si hay una cosa que admiro mucho de de meli es el hecho de que la mayoría de gente hombres y mujeres hay que ser honestos en redes sociales dices algo pones algo y en cuanto ves que la gente se te voltea o se te viene encima por lo que dijiste lo que expresaste reculan y dicen ah no no espérame incluso bajan el post bajan el tweet quitan la foto quitan el video yo no soy así y me da mucho gusto y me enorgullece el hecho que tú tampoco seas así meli porque lo que es es entonces si vamos a decir en verdad nuestra opinión es esa oye hay que tener hay que tener el valor para decir no es que esto es lo que pienso entonces explica destantito todo lo que te ha pasado por mensajes directos en instagram por favor personas básicamente mujeres y me asombra la idea de que no ha sido perfiles falsos es decir personas que sí me conocen que sí me siguen y que yo las conozco por lo a lo largo de los años que me han salido a mí durante dos tres años y en su mayoría mujeres mujeres que me han criticado y me han dicho cómo tú puedes echarle la culpa y ojo ahí está el primer error creen que yo le eché la culpa a la mujer porque el hombre es decir el hombre ha sido infiel porque la mujer se ha dado no lo permite no 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 miren señores por favor aquí ninguna mujer quiere ser traicionada y saberlo por favor vamos a ser inteligentes y vamos a pensar todas esas niñas mías y le digo niñas porque sabes que ustedes saben que las quiero que piensan de esta manera ese es el primer error dije en ese capítulo lo que pasa que creo que no lo vieron completo ese capítulo yo expliqué que el hombre tenía culpa porque el hombre es el que le debe un respeto a su mujer con la que firmó unos votos con la que tiene un papel con la que está casado familia etcétera pero si las mujeres en la calle el hombre casado va y le dice mira vamos a tener algo y tú aceptas no le estás dando un stop a ese hombre cuántas mujeres no hay señores a lo largo de la historia que se han quedado solamente siendo las amantes nunca las han considerado para tener a salir al mundo y decir tú eres mi mujer nunca las han respetado las han escondido que mujer se merece eso más bien deberían estar apoyando a mí porque yo las estoy defendiendo a todas ustedes más nada que eso mira a mí lo que a mí lo que se me hace interesante meli es el hecho de que digo como lo hemos dicho siempre aquí en la pareja ideal podcast hablar con la verdad y si la verdad te llega a incomodar pues I'm sorry es que eres la protagonista del dilema mi amor es que así es entonces lo que pasa yo te voy a decir una cosa como hombre como hombre yo soy muy directo y la gente que me sigue desde hace años sabe que yo no me quedo con nada yo digo las cosas tal y como son si te afecta discúlpame pero eso es lo que pienso como hombre te puedo decir que si las mujeres no le dieron oportunidad al hombre casado que anda queriendo con ellas no pasa absolutamente nada esa es la realidad y te lo digo como hombre digo no que yo haya sido infiel edad yo soy incapaz de ser infiel yo soy hombre de una sola mujer pero a lo que voy meli el proceso es bien sencillo creo que las mujeres que se ofendieron con lo que dijiste quizás sean amantes o quizás sienten que fue una falta de respeto porque hay que ser honestos hay cierta en la comunidad latina hay cierto nivel de respeto entre comillas que le tienes que tener a la mujer así sea como sea así ande con mil hombres si 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 se te ocurre decir oye pues anda con mil hombres no estás hablando mal día solamente estás diciendo algo que es verdad uh ya la falta ya faltaste el respeto y a ti que te importa y por qué te metes por qué la ofendes por qué la atacas no es un ataque señores lo que dijo melissa es completamente cierto y los hombres no nos hagamos pendejos sabemos que es la verdad si tú eres casado y andas en el antro y quieres ligar tú sabes que depende de que ella te diga que sí de qué estamos hablando es la verdad no y te voy a decir pienso que la 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 gente la gente que te reclamó no la gente la gente que me reclamó a ver usted tú sabes que cada uno tiene su punto de vista y hay cosas que yo te digo oye yo creo que este plato de espagueti de pasta no está no me gustó está salado y tú me dices no yo creo que está falta de sal porque cada cual tiene un gusto un paladar diferente pero en este caso señores no es que yo le voy a dar la oportunidad no yo le doy la oportunidad a todos ustedes que opinen porque esto se trata esto este episodio y estos capítulos que estamos haciendo para ustedes pero aquí quien quien ha estado en discrepancia conmigo a raíz de mi comentario yo creo que tiene que atenderse y le voy a decir por qué hubo otros comentarios no hubo otros comentarios de mujeres que me dijeron no no lo permite el amante quien tiene la culpa es la esposa porque a lo mejor en innumerables ocasiones le han sido infiel y ella lo ha permitido y lo ha perdonado le voy a decir ahora esta es mi ventana para explicarles a ustedes por qué también están errados ahí en esa parte primero la esposa no pidió que la traicionara pero la esposa cuando el marido la traiciona señores y tiene con ese marido de 5 a 10 años 3 años 4 años es decir tiene una vida con esa persona un amante que la conoce que lo conoció hace un mes hace un día hace una semana qué proyecto de vida tienes tú con esa persona que te hace sentir a ti que tienes ese sentido de pertenencia con un hombre que conociste y que es casado que fue que proyecto futuro tienes tú con esa persona pues a lo mejor a lo mejor es que a lo mejor la amante siente y ahí tenemos la culpa a los hombres porque le decimos a la amante le prometemos cosas desde que me voy a divorciar por ti entonces quizá la amante meli también siente que oye pues yo estoy jugándole a lo que él me está prometiendo a lo que me está no estoy defendiéndolas no estoy defendiendo las mujeres que se meten con hombres casados ni a los hombres casados ojo no pero viéndolo desde ese punto de vista quizá la amante dice ok ya me prometió que quiere un hijo conmigo ya me prometió que se va a divorciar ya me dijo que tiene problemas con la con su esposa etcétera están apostando por eso ojo repito no estoy defendiendo pero estadísticamente hablando cuántas veces sucede eso el hombre rompe con su mujer cuando la mujer se entera y la mujer le forma el caos y se forma el razafancho en toda la relación mientras tanto el hombre mira y cuando la mujer se entera el hombre perdónenme la palabra se caga se asusta tiene miedo y ahí empieza a valorar y a considerar lo que tenía con su esposo que no se había dado cuenta hasta ese justo momento que se enteró y que está en posibilidades que lo que lo saquen de su casa ok y todavía aún así existen estos momentos porque estoy tan roñosa con este tema señores porque la vida ha cambiado muchísimo antes la mujer cuando se enteraba de que el marido era infiel era la que cogía el teléfono del amante y la llamaba ahora el marido hace todo perfecto mantiene en su casa la estabilidad está bien con la amante y es la amante quien toma el teléfono del esposo y la llama para joder con qué objetivo mi niña tú tienes que saber cuál es tu lugar y si tu lugar tú decidiste tú te pusiste en ese lugar tú le depositas tu valor a una persona la vida es así ahí no tenemos más nada que hablar si yo te pongo tu mi abuela mi valor como mujer te lo pongo a ti y si tú como hombre yo por eso yo yo pues no tengo amantes porque pues corre el riesgo de que el amante vaya a levantar el teléfono así que no es como que te voy a pedir permiso no porque a mí me dicen oye mary mary qué qué te parece mira este conocí una muchacha este déjate muestro la foto mira dice mi madre que yo puedo estar totalmente contratada por el FBI así que con eso te digo todo antes de que tú me vengas con una foto el que nada el que nada créeme bueno mira para resumir este episodio porque Mel y yo sentimos que era importante enfocarnos en 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 esto por la reacción que tuvo mucha gente en resumidas cuentas en 30 segunditos Mel resúmeme lo que sería tu punto de vista o tu consejo no sólo para la gente que te criticó sino para las muchachas que andan con nombres casados te voy a dar un consejo que creo que va a resumir todo este capítulo este del anterior para todos quiéranse cuando ustedes se quieren y se valoran ustedes mismos ni un hombre va a traicionar a una mujer porque no va a estar permitiéndose a él mismo estar en ese estrés de con quién se queda de a quién le va a dar de a quién no le va a dar y cuando una mujer se respeta y se valora si es casada no va a permitir que el marido la traicione y si es la amante no va a permitirse estar en ese lugar cuando tú te quieres y tú pones tu amor propio tu autoestima allá arriba en la en martes nadie va a poder llegar ahí y bajarla entonces mi punto de vista y lo veanlo como mi punto de vista no veanlo como un consejo amense quiéranse cuídense la primera relación después que tú sales del vientre de tu mamá es contigo mismo y si no te quieres tú no eres capaz de darle amor a nadie más y ya está claro y pues yo por mi parte desde mi punto de vista como hombre yo solamente puedo decir que son víctimas si tú eres un hombre te iba a decir que somos víctimas porque porque te metes porque te metes si somos víctimas pero porque te metes porque soy mujer porque 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 el sarcasmo o sea ya ves yo lo que les quería decir es como hombre te puedo decir si tú andas con una si tú estás casado tienes una familia tienes hijos y te encontraste una muchacha eso a veces sucede yo no entiendo a veces te encuentras una muchacha que te cae bien en el trabajo en el restaurante cuando vas por un café empiezan a platicar y todo empieza sin la malicia o la intención de que se establezca una relación son cosas que suceden pero mi recomendación es esta compadre en cuanto te des cuenta que esa relación pasa de ser un amigable hola cómo estás buenos días buenas tardes que te vaya bien pasa a la intención sexual haz tu perfil falso de instagram para que no te cachen se dan cuenta porque ustedes me dicen feliz alivado no lleve recio tengo que llevar los recio se dan cuenta que no se le puede dar un un hilo no se le puede dar porque se coge la mano entera un dedo no se le puede dar qué o sea ya cuando rompes la barrera me están limitando me están limitando crearte un perfil falso ya te perdiste por completo es lo único que les puedo decir no 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 era era recomendación nada más no 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 es broma hagan dos hagan dos hagan dos perfiles este nos vemos muchas gracias por apoyar la pareja ideal podcast nos encanta todo el cariño que nos dan si no están de acuerdo con lo que opinamos está perfectamente bien expresen su opinión sí claro yo pienso que es lo importante de 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 esto no sacamos a relucir ojo lo que muchas parejas no se animan a siquiera a platicar entre ellos entonces si lo estamos sacando y te identificas con ello es por algo comenta repito no tienes que estar de acuerdo con nosotros ni conmigo ni con Melissa pero el hecho de que nos des tu punto de vista también aporta muchísimo también aporta claro que sí yo por mi parte todas las gracias hoy fueras calderón espero te haya gustado este episodio si hay algo en especial que tú te gustaría que tratáramos como episodio aquí para meternos de lleno te mantenemos en el anonimato ocupamos la situación no tu nombre mándanos un diem a Melissa o a mí un correo etcétera déjanos saber lo que está pasando es decir si quieren abrirse o quieren una opinión también pueden escribirnos sobre un tema personal lo podemos hablar aquí lo podemos discutir aquí ahora tienen que aceptar la respuesta que le demos nosotros tampoco se van a ir de rositas sí 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 cierto entonces por mi parte es todo soy Fueras Calderón muchas gracias por ver este episodio de la pareja ideal síganos pongan la campanita de alertas denle like un abrazo grande desde Miami los quiero una producción de Get Creative Media ¡Gracias!